Disfrutar de las cosas simples, encontrar un buen compañero de vida y amar a la familia son las claves para ser feliz. Así lo asegura Doña Ana María Narváez, una poblana que a sus 100 años de vida sigue disfrutando de cada pequeño instante. 100 años tengo, los cumplí el 20 de octubre. Doña María nació en Puebla el 20 de octubre de 1922. Fue la única mujer de cinco hermanos y creció en una época conservadora y muy distinta a los tiempos actuales. A los 29 años contrajo matrimonio con Ignacio Moreno Rueda, con quien tuvo cuatro hijos y dos nietos. Tras más de 70 años de matrimonio, don Ignacio murió dejando un eterno amor en el corazón de su esposa. Le dije, si quieres vamos a misa, fuimos a misa catedral y a la salida de la puerta me dice, perdón señorita, quisiera usted ser mi novia. Yo me casé en 1951, muy felices. Él era una magnífica persona, muy honrado, nunca le supe nada que me pudiera ofender. Era una bellísima persona y fue un gran padre. Durante su juventud disfrutó del arte y la decoración y el diseño de inmuebles. Entre ellos el Hotel Teresita y varias casas de estilo clásico como la que vive actualmente. Doña Ana señala que a lo largo de su vida ha visto grandes cambios generacionales. Por ejemplo, que en su juventud las mujeres no tenían los mismos derechos que ahora y que la violencia ha consumido drásticamente a la sociedad. Había mucho respeto, había más, pues digamos un poco más de educación. No, no había tanta libertad. A cierta hora todas las señoritas ya deben estar en su casa, acompañadas de sus padres. Sí, claro. Muy bien todo. Sí. Mucho mejor que ahora. Bueno, ahora hay mucho libertinaje. Es una falda de cultura. Es un... Es un abuso. Un abuso porque las mujeres necesitan respeto. También dice ser una admiradora de la tecnología, pues señala que este es el único camino para el progreso de nuestra sociedad. Es un adelanto muy grande para la civilización. Porque ahorro mucho tiempo, porque facilita la distancia, eso es mucho mejor. Sí. La cultura actual es lo más hermoso que puede haber. Avanzar, avanzar, avanzar. A sus 100 años, doña Ana sigue siendo una mujer a la que le gusta verse y sentirse bien. Todos los días sigue cantando y disfrutando de un buen baile. Posee una memoria envidiable y sobre todo una gran actitud. Señala que lo más importante en la vida es ser una persona empática, respetuosa y siempre amar a quienes te rodean. Conducta, mucho respeto en la calle a las personas. La vida en comunidad con tu esposo es hermosísima porque los quiero uno tanto que después no puedes vivir sin él. Como yo que murió mi esposo hace un año y no puedo dejar de pensar en él. Y lo quiero y lo quería hasta que me muera. El próximo mes de octubre, doña Ana cumplirá 101 años de vida, siendo una de las mujeres más longevas y llenas de vida de la ciudad de Puebla. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.